Tres temas importantes, obras por un lado, escrituras por otro lado y esta interacción permanente entre la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, la institucionalidad de una sociedad y el Estado provincial. Así que bueno, vamos a empezar por las escrituras. Todos coincidimos que no hay nada más importante para quienes tenemos un bien, para quienes tenemos una propiedad, es tener, como decimos, los papeles en orden. Es un tema que después de lograr o el terreno o la vivienda, tener en perfectas condiciones la documentación, los papeles, es algo que siempre queremos tener, que va pasando el tiempo y que tenemos serios inconvenientes. En el caso del IPPB, agradecer a toda la familia por ser buenos ciudadanos y por ser buenos vecinos, porque si hoy van a recibir la escritura es porque han cancelado la totalidad de la deuda. Todo este dinero que ustedes fueron pagando le permite al instituto llevar adelante otras políticas de vivienda, nos permite los préstamos de materiales, nos permite el loteo de suelo urbano, que es la infraestructura de distintos terrenos. Y por otro lado, la ley Pierre, que es algo muy interesante, es un marco legal que le permite a aquellas familias que viven viviendo en un terreno, en un lugar, no podían resolver el tema de la titularidad de ese lugar. En este caso, y por eso nos acompaña el presidente del Colegio Escribano, no podríamos hacer esta tarea si no es con la participación y la colaboración de todas y de todos los escribanos de la provincia. Que ellos cobran únicamente los gastos, en este caso, no cobran prácticamente los honorarios, todos sabemos el costo que tienen las escrituras, y si no tuviéramos la participación del Colegio Escribano y de su presidente en particular, que le pone mucho compromiso, muchas ganas, no podríamos estar haciendo toda la escritura que estamos haciendo hoy.